La política migratoria está siendo utilizada de una manera extraordinariamente frívola por este gobierno. Y nosotros somos muy críticos con la nula humanidad que está demostrando este gobierno hacia las personas inmigrantes que vienen a España buscando una vida mejor. Estamos extraordinariamente preocupados con la irresponsabilidad de este gobierno a la hora de dotar de recursos a las comunidades autónomas, a la administración autonómica para que pueda gestionar los flujos migratorios con garantías humanitarias. Y estamos verdaderamente preocupados con este gobierno que, ante realidades evidentes, mira para otro lado. Mire, yo creo que en España hay dos grandes tendencias en relación con la inmigración. Políticas. Por lo tanto tenemos a cierta izquierda que niega la realidad y que niega las consecuencias lógicas de intentar conseguir la integración de personas inmigrantes que vienen a España. Y lo niega. Mira para otro lado. Dice que no es real, que no genera ningún conflicto y que no hay ningún problema. Y tenemos que ser capaces de gestionarlo con razón y con racionalidad. Y por lo tanto tenemos a la extrema derecha que generaliza. Que como un trazo grueso acusa a los inmigrantes de todos los males. Ni unos ni otros aciertan. Y necesitamos una política migratoria sensata y razonable. Que es lo que no tiene este gobierno. Y por eso hoy, después de la reunión, me aventuro a pronosticar, después de la reunión entre el señor Sánchez y el señor Clavijo, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Humo. Y lo perjudicado va a ser el señor Clavijo. A quien Sánchez va a intentar engañar. Y le animamos a que no se deje engañar. Gracias. 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 Gracias.